El ciclista español Alberto Contador se ha proclamado en Milán campeón de la 98 edición del Giro de Italia y suma el segundo título de esta gran vuelta a su palmarés personal, tras conquistarlo en 2008 por delante de Ricardo Rocco. La fiesta rosa coronó en la región de Lombardía a un Alberto Contador que se ha enfundado en la Maglia Rosa durante una buena parte del total de las etapas de esta edición del Giro de Italia. El pinteño se adjudica siete años después otro Giro y sumando siete grandes a su historial, con los triunfos en el Tour de Francia en 2007 y 2009, la Vuelta a España en 2008, 2012 y 2014 y el Giro de Italia en 2008 y ahora el de 2015.